Hola amiguitos Estaba buscando juegos Para bajar de la PC Y me topé con esta pendejadísima Es un juego que se llama Remember Me Osea, no mames, el titulo esta Del asco Recuerda, osea que pedo Que es esto, como que Remember Me Ay, típico, tienen que poner una vieja bien buena De espaldas Enseñando el culote, verdad Huevo Vamos a ver el trailer Y me voy a burlar todo lo que pueda Nomás falta que me pida la pinche edad Es una estupidez Ufff Mira, soy del Soy del 5, cabrón Ya déjame entrar Ay, es que hay blood Ya por eso ya tengo que Ya es mature, wow Hola, chino tu madre Me va a leer Vamos a ver esta porquería El tema central de la game Memories Mh-hmm, ok Every day Everything that we see, hear, feel and learn Get stored in real time in our brains Uh-huh Our memories define who we are Mh-hmm And in 2013 It's safe to say that memories are the last pieces of our intimacy That we haven't uploaded onto social networks for others to see Mh-hmm In 2084 The last barriers of intimacy have by the sense and a brain implant That allows people to digitize our memories in real time And share them with other people And it is Memorize, a new Paris-based corporation that is to thank for what is seen by many as the biggest technique for what is seen by many as the biggest technique for the revolution in history An immense power lays in the hands of Memorize, which controls their memories the most intimate and personal data of 99% of the population Everyone is perfectly aware of this, but at the same time is willing to take the risk in exchange for the unreal pleasures of memory sharing There is, however, a small group of activists who are fighting against Memorize They call themselves the Heorists And you get to play the most gifted of them all Her name is Nilin, an elite memory hunter She has the power to dive into your mind and steal your memories Hmm? Nilin can render a stolen memory in real time and in three dimensions This is called a Remembrane and is a technique conceived by the Neo-Paris police to investigate murders based on the memories retrieved from the senses of witnesses This procedure has been hacked by the Heorists And you will have to make good use of the information contained in the memories of your targets to overcome dangers in the present time Whether it is to cross a minefield Orale Sneak into a highly secured area or many other situations you will encounter in the game Que pedo, esta infumado esto But sometimes just stealing memories will not be enough You might then have to resort to Nilin's unique super power, the memory remix Which consists in changing just a few details in one memory to drastically alter someone's behavior in a butterfly effect manner The first step in a memory remix is to watch the initial memory of your target play out Ah, no mames Que jaladas I gave you more than I ever took Frank You had my best years Hmm? Oh shit! You would ruin my career before it even started Because I won't be standing next to you in a photo? Get real Frank I'm not gonna pretend anymore Alex Don't you dare walk out Failed F*** you Frank F*** you Alex F*** F*** que pedo Once this initial discovery phase is over you take full control over the memory You are the head of God and are able to rewind and fast forward the memory as much as you want Ah, same mames What you will be looking for is memory glitches Which will point out objects that you can interact with and that you will be able to combine to change the outcome of the memory Ah Ah altering the right details will allow you to radically modify the outcome of the targeted memory Be serious Frank You never even take the safety off Ok Alex ACH And sometimes changing just one of your memories could mean changing yourself entirely I'm so sorry Yeah Yeah But occasionally Nile's weapons can turn against her And at the beginning of the game she gets her memory entirely wiped at the Bastille Fortress where she is being held prisoner She embarked on the quest to get her identity back Edge, the leader of the Eroists, contacts Nilean and helps her escape from the Bastille No Tengo Memoria, tengo Menecia Jeff is the only one friend at first, her guide in a city where she is wanted and hunted And Nilean will be his best weapon to strike against Mamorize Lo tienen que poner bien buena la pinche vieja verdad Si ponen una mujer tiene que estar bien pinche bueno Ve como ve el culo Muchos dos se van a jalar de seguro Ah no mames Se parece a Omni La secuencia de tus 4 combos es inmutable Pero puedes cambiar el efecto de gameplay de todos los hits y crear cadenas Es muy fácil de pegar el sistema, pero si lo elegas, serás recompensado por los detalles que tiene que ofrecer Aquí puedes ver a Nilin contra un leeper Los leepers son jajos de memoria Ellos han consumido tantas memorias de tantas personas Que su sensación ha degenerado y su DNA ha mutado Pero siguen humanos y por algunas razones son muy hostiles a Nilin Ok On top of her basic moves, Nilin will also unlock memories of special powers which we call Ass Presence They are particularly powerful and you will often need them to turn the tide of battle Especially when these battles take place at the heart of the tortured memory and soul of boss enemies In these fights you will not be fighting physical enemies anymore But instead you will come to hands with the conflicted psyche of Nilin's worst enemies Nilin will also perform memory overloads to finish off enemies Causing them to drop to the ground unconscious They will eventually get up, but they might get up, but they might not remember their name or where they live Ha! De que quien soy De que quien soy Que hueva este juego hasta de hueva And are scattered throughout the city Their purpose is to preserve the memory of a world in which all memories can be shared But perversely many essential things and events have already been forgotten I'm late, I'm late And this concludes our journey into the memories of Nilin and your parents Que es esto? Compron Sara? And that you will soon dive into the universe or remember me by yourself I'm here to get my memory back Ay si, ay si Ay si, ay si Eso yo lo hice en After Effects Eh Recuerdame 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 Puta, o sea, es chido pero Ay, va a salir para PC Va a salir para PC Va a salir en junio 4 Pero va a salir para PC Eh Fuf Pues, esta bien Pues vamos a ver Vamos a ver que pedo we Pero pues Yo lo quiero jugar mas que todo porque tiene que ver con sueños y pendejadas así La chingada Eleanor Eranore se llama Eranore, ¿verdad? Ya me acordé, wey Bueno, cambiando de tema señores Yo, hace en el 2004 creo Me fui al DF a jugar, este A estudiar una escuela de videojuegos que se llamaba Aztec Tech Y ellos hicieron este juego Se llama Wall Masters Es uno de los juegos mas pinches mierdas que se pueden imaginar El creador fue un gordo que se parecía a Mario y se llamaba Mario Y uno que se llamaba Fernando La verdad este juego es una pinche porquería, o sea, lentísimo Yo pedí un beta para probarlo en mi compu Me mandaron dos discos y ninguno jaló Era pantalla negra, wey Y dije, que puta mierda, ni siquiera funciona, wey Luego lo jugamos ahí una vez Y dijimos, wey, ¿cómo es posible que estos vatos hagan un juego tan pinche? Y deja tú, o sea, como hasta octavo o segundo semestre Quién sabe cuándo nos empezaron a enseñar 3D ¡Pero puta madre, wey! ¡Eranor! ¡Ingas! ¿Alguien tuvo el juego de Eranor, wey? ¡Ingas! ¡Ay, wey! ¡No mames! Tengo que ver esto, wey! Espero que esté el video Bueno, aquí tenemos una copia de Eranor ¡Ingas tu madre! Eranor es un juego que desarrolló Ok, este juego es un rip-off vilmente de diablo O sea, hasta muchas cosas se copiaron del juego Radical Studios Entre el 2001 y el 2003 Ajá, exactamente, es cuando estaba en el DF por ahí, como les dije, 2003 Esta copia me la dio un integrante del equipo de arte En una visita que hice al Electronic Game Show de la Ciudad de México Sí, son chilangos Es curioso porque hay poco material De hecho, es muy difícil de encontrar imágenes o referencias de Eranor en internet ¿Por qué? ¿Por qué no vale verga? La única información es un comunicado de prensa que tiene que ver con el anuncio del juego ¡Ingas! Y bueno ¿Cómo es posible que hayan sacado este juego? Vamos a abrirlo para que le echen un vistazo Manual de juego en español Miren, se puede sacar Este es el manual de juego No, en serio La verdad es una de las cosas que más me llamó la atención cuando me lo mostraron El diseño se ve bastante profesional Aquí está la introducción El arte está bien pinche El contenido Las instrucciones para instalar el juego Guau Y hay alguna descripción de Las clases Los poderes Poderes Los enemigos Un poco del arte conceptual Ah De las clases predefinidas que tenía el juego El juego contaba con doce clases predefinidas Doce ¿Qué? Aquí hay Una pantalla del juego Está un poquito pequeña ¿Poquito? Puta madre, no se da ni madres, wey Casi no se alcanza a ver, pero bueno Puta verga, pues pinche Poquito Pinche thumbnail Este juego lo quiero jugar nomás para criticarlo En serio, se lo mierda, garras Debe estar hasta la chingada de bugs Venga, pincharte feo Venga Ay no, pusieron hotkeys Los iconos clásicos Pinches iconos del diablo, wey Mal pedo, wey Venga, tengo que jugar esa porquería, wey Un poco más de información de la historia El apéndice El apéndice o el apéndice Típico, no, las anotaciones Memo Espacio para anotaciones ¿Para qué? La clave Mira, no es por nada, señores, pero Yo no sé por qué chingados en esos libritos Siempre dejan las dos últimas hojas Y ponen memos y nadie Nadie, casi nadie Escribe ahí Yo no sé por qué chingados ponen eso Es un desperdicio ¿Tú crees que alguien realmente va a escribir en ese librito? ¿Qué va a poner, wey? O la amo a mi novia O no sé, alguna estupidez, o sea El juego ofrecía Tres meses gratis A la hora de comprarlo Ingale Es que podías jugar por internet Ese juego Es de los peores Intentos mexicanos De poder llegarle a Diablo O a la industria de los videojuegos Está... Sí, sí amerito el esfuerzo Pero... Hagan algo original, por amor de Dios No hagan una pinche copia de algo que... Warmasters es una vil copia de StarCraft con WarCraft Vil Vil copia Y ni siquiera lo hicieron porque ellos quisieron Los gringos les dijeron Según me contaron Y... Ese juego es una vil copia de Diablo O sea... No mames ¿Qué pendejada es esa, wey? Lo que daría por tener ese pinche CD, cabrón Puta madre Ve, haz TEC-TEC, como les dije Ingale Lo que daría... Lo que daría por jugar al Eranor En serio Quiero jugar a ese pinche juego de mierda Eranor Torrent Por favor No hay No hay... Mira, les voy a decir algo muy interesante Si no hay piratería de alguna cosa De un juego Es que a nadie le importa un carajo, wey Si es, es muy triste Pero si ves piratería de algo es porque vale la pena, wey Si no, es que no hay nada Si no encuentro nada de Eranor ¿Por qué crees? ¿Porque es una mierda? ¿En serio? Ve, nada Eranor Nada ¿Qué significa? Que es una mierda el pinche juego No vale verga, wey ¿Por qué? Una, es mexicano, wey Qué pinche cagada ¿Qué? ¿A poco está aquí el juego? Me dan ganas de comprarlo, wey Porque... Ay, no me... Es en se... Wey Ya... Ya trono No me digas que esta empresa ya... Ya trono No... Ah... Es más, compras a conversión en Mercado Libre Eranor Ay... No lo puedo creer Está tan pinche el juego que ni siquiera está en Mercado Libre, wey Qué porquería, wey Ay, me asusté, creí que estaba aquí No, hombre, hoja No, hombre, wey Ya les dije, wey Nada va a estar aquí, wey Se ven a tomar Madre Ve, ve lo que requiere El procesador salieron de 500 MHz ¡Wow! O sea, no mames Una compu con Windows 94 Lo corre, wey 64 de RAM, wey Más pinche el juego no puede estar 250 de disco duro Es en serio Modem, wey Modem Ingale ¿Qué? 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 Ay, Dios Yo lo quiero jugar Pero nomás para hacerlo mierda Criticarlo hasta morir Vean nomás las pinches mierdas de... De Aztec Tech, wey Veo, o sea, no es por nada O sea, sí se saben, sí se ven más o menos Pero, wey, no hay nada Si se dan cuenta Haz de cuenta que World Masters es de que de... Medieval Futurista Magos O sea, está muy pinche jalado el juego Haz de cuenta que hicieron un putazo de unidades Y nomás las pusieron, wey No supieron ni qué chingos hicieron La verdad es mucho trabajo, wey Todo lo que hicieron estos weyes Eso está bien el esfuerzo Pero, este... El juego es una porquería, wey Esto, wey Es más Vamos a buscarlo en Youtube eso, wey Word Masters Puta, por favor que esté, wey Y... No está Es en serio No está ni en Youtube Si no está en Youtube Es que no vale un carajo Ojo No está No está Increíble Pfff Eranor Mmm... Hombre, wey Por eso México no progresa, señores Porque si hacemos algo, lo hacemos malo Ven Ve nomás la interfase No sabes ni qué chingados está pasando Y la interfase está De su putísima madre Este... Las opciones No sabes ni qué chingados estás viendo Eh... Esto se está desperdiciando Como no tienes ni idea O sea, aquí qué, wey No pones nada Este... Aquí se está desperdiciando este espacio Paus Combat Zone Estos no saben ni qué chingados es No, el minimap es un asco Este... Esta foto para qué Tiburón Wey, tiburón Y ni siquiera le pusieron T mayúscula, wey Life O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que tiburón y español y luego inglés, wey? Pues es shark, wey, shark No tiburón Y luego dice unit type No sé qué Order Go to speed 5, wey No sé qué Chécate, todo mal, wey Order Dos puntos Y luego no... Y luego nomás este dice dos puntos Los demás no Ground Sí Y B es Coma Espacio Puñetas O sea... Todo mal, wey Este... No, hombre, wey Qué porquería, wey Me siento mal siendo mexicano Viendo juegos tan pinches como este, wey Me da pena ser mexicano, wey Ve, wey, ve nomás, wey, ve pinche colores Todos pedorros Rayos láser Yo creo que ni siquiera hicieron el juego, eh Pinche... Warcraft Raro Pfff... Este... No, hombre, yo lo alcanzaba a ver el juego, wey Y nosotros estábamos con una cara de What? De que, wey, qué chingas estamos viendo, wey Este juego no... Este juego no... Este juego no sé qué le pasó Nunca lo... Lo volví a... Ahí lo tengo, creo, escondido Pero pues... Nunca jaló la pinche mierda Nunca lo pude jugar Qué lástima que no pude jugar esta porquería de juego Pero este juego, pedorro Lo quiero jugar, wey Nomás para volarme el, wey Yo soy bien mamón con los mexicanos Les echo un pinche carro De que qué porquería de juego Que su puta madre Este... Eranord Game Es lo que quiero ver, pinche juego, por favor No hay... No hay nada No hay Eranord... Mexicano Wow No está... Ah, cabrón, mira que hay una... Este es Eranord Es en serio... Pinche foto, miniatura, no puedo ver nada Chinga tu cola, wey Yo creo que este negro es más interesante que Eranord, wey Ay, no... No, no hay nada Esos juegos son como la gema de los videojuegos Yo lo quedaría por tener ese pinche juego, en serio Verlo y criticarlo, ya se lo agarras Pero pues... Esos juegos quién sabe dónde los pueda conseguir Este... Ay, wey Pues... Radical Studios Ay, wey Pues... Ah... Bueno, ¿cuánto he estado hablando? Como puñetas... ¡Ay, güey! Bueno señores, pues nomás quería Hablar un poquito, criticar a la sociedad A todo mundo, nomás por mamón Y compartirles Con ustedes lo que pensaba Aunque no les importe, pues X Yo nomás quería hablar Este, de hecho la cagué Porque la voy a haber subido a YouTube directamente Ah, no Pero es que YouTube nomás Si tú grabas en YouTube, nomás puedes grabar Con la cámara, o yo quiero grabar Lo que estaba viendo, ¿entienden? Ay, güey Bueno Ya 22 minutos es suficiente Lo voy a subir a YouTube Y al rato voy a una fiesta Y ahorita va a venir una amiga Y vamos a jugar Yugi Y pues Me quiero esperar hasta los 22 minutos Este, muchas gracias por su atención Y su no atención Y adiós, los quiero, les mando un beso Y unas nalgadas y unas Bye